El tema de los aumentos en este momento, estamos en octubre, seamos sinceros, estamos en octubre, esto tiene su trámite legislativo, ir al Senado, probablemente el Ejecutivo va a vetar, vuelve, entonces ya no hay tiempo, realmente es crearle falsas expectativas a los funcionarios. Yo no estoy de acuerdo en votar en este momento aumentos de bonificaciones gratificantes, a no ser que sea que el presupuesto ya no dé para cubrir hasta fin de año a los funcionarios que están en ejercicio, pero en este momento estar creando nuevos cargos no me parece. Si ahora se están planteando estos aumentos ya debe estar previsto también en el presupuesto para el año que viene o si no, no tiene sentido y en qué momento se va a ejecutar. Por otro lado, el tema de aprobar aumentos ahora para obras ya no dan los tiempos, eso no se va a ejecutar, no dan los tiempos porque debe haber un llamado, deben existir los tiempos necesarios para ejecutar y se te acaba el año. Entonces, en realidad creo que vamos a estar analizando uno a uno, pero en la mayoría de los casos probablemente votemos en contra.